Ha logrado interceptar un vehículo que al percatarse de la presencia de los miembros de la FED le ha tratado de darse la fuga, pero la oportuna intervención de los mismos ha hecho que se pueda arrestar en primera instancia a una persona de sexo masculino que se encontraba en el vehículo y asimismo al verificar la sustancia que se encontraba en la parte trasera del vehículo se han podido percatar que correspondía a marihuana. Ya debemos indicar que la cantidad es de 516 envoltorios ya haciendo un peso total de 497 kilos con 240 gramos de marihuana. Asimismo se ha secuestrado un vehículo marca Toyota con placa chilena y se ha podido prender a una persona. Estamos hablando de un aproximado de medio millón de dólares que se está afectando a estos narcotraficantes por el secuestro de la sustancia. Gracias. 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 Gracias.